¿Sí? ¿Te parece? Alda, ¿empezamos? ¿Te parece? Sí, claro. Hay que ver que va llegando. Yo creo que empezamos. Yo quería decir, bueno, primero, pues buenas tardes. Soy Rosa María Fernández Sanzas, soy la presidenta del LEM. Y quería decir que os damos esta bienvenida porque es un espacio de reflexión en el que vamos a aprender mucho y vamos a conocer, ya que las ponentes que tenemos en estos tres seminarios, en estos tres apartados, están representados, nos van a dar su conferencia Mujeres Altamente Calificadas. El lobby, el lobby LEM, el lobby europeo de mujeres, es como la coordinadora nacional de las asociaciones y lobbies de España, que estamos conectadas permanentemente con el lobby europeo de mujeres. Formamos parte incluso de la Ejecutiva y, evidentemente, del BOAR. Y tenemos una buena representación, bueno, Teresa forma parte de la Ejecutiva, tenemos una buena representación y intentamos siempre trabajar muy unidas con todas las propuestas, no solo españolas, sino las europeas, o sea, las propuestas que sean europeas. En el lobby europeo de mujeres estamos muy comprometidas en la defensa de los derechos de las mujeres y de las niñas. Y si cabe, ahora más que nunca, por los aires que corren a favor del borrado de las mujeres. Siempre hemos defendido los derechos de todas las personas y, evidentemente, también de las personas transexuales. Pero discrepamos del abuso que se pretende en ignorar que somos las mujeres las que hace más de 300 años que estamos intentando, precisamente, trabajar por los derechos de las mujeres. Estamos intentando también que los poderes políticos que asuman y que la sociedad asuma y rectifiquen las discriminaciones por razón de sexo. Sabemos que el camino es largo y no podemos dejar que se interrumpa la lucha del movimiento feminista que pretende la igualdad en lo social, lo político y lo económico en relación al sexo masculino. Pero la violencia contra las mujeres y niñas, así como los asesinatos a las mujeres, la esclavitud que es para muchas de estas mujeres lo que es la pornografía y la prostitución, la compra y el alquiler de criaturas a madres empobrecidas y un largo, etc., nos reafirman en nuestras propuestas feministas. Así que hoy iniciamos un proceso que estará contemplado con tres sesiones y que les invitamos a todo este ciclo, a este seminario que tiene por título la CEDAW hoy. Durante el mes de septiembre aprenderemos todo sobre los entresijos que rodean a este importante mecanismo para la defensa de los derechos de las mujeres, que es el grupo de reconocidas expertas y que nos contarán exactamente qué es la CEDAW, o sea, qué es lo que hace y qué es lo que pretende y cómo podemos participar. Las sesiones ya saben que lo hemos publicado ya, que serán el 13, el 20 y el 27 y ya iremos, bueno, iremos difundiendo, diríamos, y convocando a las demás personas. La primera sesión de hoy correrá a cargo de Alda Facio, que estamos encantadas y se lo agradecemos muchísimo de que realmente haya querido participar con nosotras. Entre otras cosas, porque su currículum es muy largo, es muy largo, o sea, diríamos que ha sido asesora del secretario general de la ONU para el estudio en profundidad sobre la violencia contra las mujeres y fue una de las redactoras de los primeros borradores en la Convención de Len of Do-Para. Su presencia tratará sobre los orígenes, elementos y principios rectores de la CEDAW. Después tendremos otros seminarios que enfocaremos desde otra perspectiva, pero que tendremos cuatro mujeres más importantísimas, como puede ser Ana Fondina, que es la representante de todas las mujeres inmigrantes en Europa. Una asociación muy fuerte y muy potente que precisamente trata de aliviar, diríamos, o luchar contra los problemas que tienen todas estas mujeres. También tendremos a Gise Fernández, que también es una mujer colombiana, antropóloga y defensoría de los derechos humanos. Después también tendremos en la tercera sesión, tendremos dos mujeres también, Ana Peláez. Ana Peláez, vicepresidenta de la CEDAW, precisamente, y creo que nos dará muchas recomendaciones y que acabaremos de entender muy bien cuál es el proceso de lo accesado. Y después también tendremos a Susana Martínez, que es la presidenta de la Comisión para la Investigación de los Malos Tratos a las Mujeres. Evidentemente, iremos presentando todos estos seminarios, pero lo que yo quería resumir es decir, es un seminario para que aprendamos, lo que he dicho al principio, o sea, es un seminario para que aprendamos y conozcamos realmente qué es lo que hace la CEDAW y cómo se puede participar en ello. Tener toda la información a nuestro abasto, porque a veces es muy difícil, hay mucha distancia entre el conocimiento, entre lo que es la CEDAW, y muchas asociaciones profesionales, de jueces, de abogados, servicios sociales, económicos, políticos, etc. Y que desconocen todo ese trabajo, que creemos que es muy importante. Y somos las mujeres de esas asociaciones las que podemos, no solo explicar, sino forzar, diríamos, el conocimiento y la participación en todos estos órganos que tenemos, bueno, que están a nuestro servicio, pero que realmente utilizamos muy poco. Por lo tanto, yo ahora ya daría la palabra a Alda Facio, teniendo en cuenta que ella hará su intervención, y si después hay algunas preguntas o algunas cuestiones, pues también al final se podrán hacer teniendo en cuenta el tiempo, la brevedad de las preguntas, y teniendo en cuenta que a veces va a ser ágil, diríamos sobre esto. Y vamos a tener una hora y media para hacer todo este seminario. O sea, que yo le doy paso a la señora Alda Facio y agradecerle una vez más su participación en este seminario. Muchas gracias, y tiene la palabra. Perdón. Muchas gracias, Rosa, y buenos días, buenas tardes. Buenos noches a todas las que están presentes hoy. Yo estoy en Costa Rica, son las diez y pico de la mañana, así que buenos días desde acá. Estoy muy contenta de estar aquí porque siempre me alegra mucho que haya interés por la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, porque es lo que yo llamo la Carta Magna de Todas las Mujeres. Es para todas las mujeres de todo el mundo, porque todas las mujeres en todo el mundo sufrimos discriminación. Las discriminaciones pueden ser diferentes o tener manifestaciones diferentes, pero todas las mujeres hemos experimentado diferentes formas de discriminación. Y esta es la ley fundamental que nos ayuda a luchar por los derechos de las mujeres y por eliminar la discriminación. Entonces, yo preparé una presentación en PowerPoint para que sea más fácil y les quede, y se los mandaré. Ok, o no sé cómo es si ya queda aquí, pero la cosa que la tenga es más, abarca más de lo que voy a poder cubrir hoy, porque no podía decidirme qué era más importante. Y yo doy un curso de seis semanas en la Universidad de Toronto sobre la CEDAO. Entonces, imagínense tratar de que se dé la CEDAO en una hora y media, me pone cada vez, entre más doy ese curso, más me cuesta ser sintética, pero ahí les mando la presentación o les queda, no sé cómo, esta parte, la parte técnica no me la sé. Voy a compartir la pantalla ahora con la presentación que tengo. Y aquí, ok, entonces, lo ven, ¿verdad? Ay, se me puso toda grande, bueno. Entonces, vamos a hablar un poquito de la historia, de quiénes hicieron los borradores, por qué, cuándo, etcétera, para que sepamos un poquito de la historia de cómo surge la CEDAO. Y lo puse así porque así salen en muchos libros de la historia de la CEDAO. Entonces, ponen como por iniciativa de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la CSW, que es la comisión que ve la situación de las mujeres de Naciones Unidas. Y en realidad eso no es cierto. O sea, es generalmente, todo lo que pasa a favor de las mujeres en Naciones Unidas es gracias a las asociaciones de mujeres de todo el mundo que hacen lobby dentro de la Asamblea General o dentro de la mismo Consejo de Derechos Humanos para que crean los mecanismos para las mujeres. Entonces, es gracias a las mujeres de todo el mundo, nuestras ancestras, porque se empezó desde 1946, las mujeres empezaron a pedir que hubiera una convención sobre los derechos de las mujeres y, bueno, se tardó mucho. Fue hasta 1975 que se logró que se diga, que va a haber una, empieza a trabajar en una convención y, como verán, pues hubo una declaración anterior que lograron también las mujeres de diferentes partes del mundo. La convención por fin fue adoptada el 18 de diciembre de 1979 por la Asamblea General de la ONU y entró en vigor el 3 de septiembre de 1981 y ahí mismo ya empieza, se forma el comité. En estos momentos 189 estados que han ratificado la convención, o sea, que es la convención de Naciones Unidas con más ratificaciones, o sea, más estados se han comprometido a cumplir o a implementar la CEDAO, pero también es la convención de Naciones Unidas con más reservas. O sea, porque todos los estados tienen derecho a cuando ratifican una convención a decir, bueno, pero no van a cumplir con el artículo tal o esta cosa no la van a hacer o tiene otra idea de lo que... Entonces, eso es lo que se llama reservas y es la convención con más reservas de Naciones Unidas. Además de que fue un instrumento como que se aprobó en el 81, o sea, ya empezó a funcionar en el 81, cuando las mujeres todavía no éramos humanas. ¿Se acuerdan que fue la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en 1993? Que se declara, Naciones Unidas declara que las mujeres, los derechos de las mujeres son derechos humanos. Antes los derechos de las mujeres no eran parte de los derechos humanos. Entonces, por eso yo siempre digo que fue esa conferencia que nos declaró humanas. Y entonces la CEDAO, al ya ser los derechos de las mujeres, derechos humanos, pasa a ser un instrumento de derechos humanos. Y esto es muy importante porque entonces ahora sí es parte de todo el sistema de derechos humanos y es rigida por los principios que rigen los derechos humanos. Antes no, antes era como más aislado lo que le pasaba a las mujeres, no era como lo que pasaba a los humanos. Y lo más importante aquí que tengo en esta presentación, dice que debe tener el rango interno de cualquier otro tratado de derechos humanos. Porque los tratados, cuando son ratificados por un Estado, pasan a ser, o a nivel, voy a pasarlo rápido para que lo vean así, puede ser que sean más, tienen más, son más fuerza que la misma constitución, se llama supraconstitucional, o puede ser constitucional, el que tiene el mismo rango de la constitución, o tiene un rango más abajo de la constitución, pero más arriba de la ley, o tiene un rango de una ley corriente y común. Entonces, esto es muy importante, como verán, porque si es un tratado que está por encima de la constitución, o por lo menos por encima de las leyes, los jueces y las jueces, los funcionarios, tienen la obligación de referirse a ella, porque eso se vuelve, cuando ratifican, se vuelve una ley más importante que las mismas leyes nacionales. Y eso casi no lo saben los funcionarios y funcionarias de los estados, porque yo trabajo mucho con jueces y juezas de muchas partes del mundo, y no saben la CEDAW, no la conocen, pero no solo no conocen la CEDAW, sino que no conocen que existe un rango de ley que lo decide cada país. Entonces, en la misma constitución, dice qué rango tienen los tratados internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, en América Latina, casi todas las constituciones hablan de que los tratados de derechos humanos son superiores a la constitución misma, pero aún así, no lo saben los abogados y los jueces. Entonces, esta convención fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, que es la asamblea más importante, el órgano más importante de Naciones Unidas, en 1979, y entró en vigor en 1981, cuando la cantidad de estados, había más de 30, 20 estados que habían ratificado la CEDAW. O sea, cada convención también dice cuántos estados se requiere para que se convierta en, para que esté en vigor. Entonces, es importante que cada quien, como sé que no solo hay gente de España, que se fijen cada, ustedes se pueden fijar cuándo fue ratificada España, y cuánto llevan de haberse ratificado, porque van muy lento, ¿verdad? Para la implementación de la CEDAW. Es la convención, conocida como la convención de la mujer, y es regida por tres principios básicos, y estos, solo estos tres principios, podría uno tener una clase solo para el principio de no discriminación, el principio de igualdad sustantiva, que creo que si lo tienen ustedes, ¿verdad? O sea, lo han visto, que alguien va a hablar de la igualdad sustantiva. Y el tercer principio de responsabilidad estatal. Estos tres principios es lo que gobierna toda la convención, y tiene que ser, debe ser interpretada la convención con estos tres principios en mente. O sea, cada artículo tiene que pensarse desde estos principios, y eso es lo que le da el contenido. La CEDAW se puede dividir en varias partes. Una es el preámbulo, que casi nadie lee, y es porque se pasan directo al artículo uno, y el preámbulo es importantísimo porque dice por qué se tuvo que hacer una convención de esta naturaleza. Y entonces, es muy importante. Yo lo uso mucho con los jueces, cuando me dicen, ah, pero yo no creo que haya discriminación. Yo digo, no, porque miren, fueron los hombres de Asamblea General de Naciones Unidas que aceptaron que la discriminación contra las mujeres es en todo el mundo. No es que en este país se salva de la discriminación. Todos los países tienen, discriminan a las mujeres. Y entonces, es muy importante entender por qué y cómo eso afecta las otras. Afecta la democracia, afecta la paz, afecta diferentes esferas del quehacer humano. El artículo uno proporciona la definición de discriminación, que después la vamos a ver, que es muy importante, porque entonces ya no se puede que cada quien tenga su propia definición de discriminación, sino que esta es la definición que existe en este estado. Y para empezar una conversación, nos tenemos que basar en esa definición para que no digan, no, pues que para mí solo es discriminación cuando hay intención de discriminar. Pues no, la discriminación se da cuando hay intención o no hay intención de discriminar. Cuando la ley, en sus letras, discrimina a las mujeres, o cuando la ley tiene el efecto de discriminar a las mujeres, o sea, porque ni las toma en cuenta o porque las toma en cuenta de manera equivocada. Los artículos dos a cuatro describen la naturaleza de las obligaciones estatales mediante leyes, políticas públicas y programas que el estado debe desarrollar para eliminar la discriminación. O sea, que el objetivo de esta convención es eliminar la discriminación. O sea, no está partiendo de que hay que probar la discriminación. Ya esto está aprobado, es que hay que eliminarla. Y entonces, todo lo que tienen que ser los estados, y es muy importante que sepamos cuáles son las obligaciones de los estados para eliminar esta discriminación, porque ningún estado lo ha logrado. Ni los estados del norte de Europa, que son donde más igualdad sustantiva hay, entre hombres y mujeres, y entre mujeres, pero ni aún ahí, ni aún ni en Noruega, ni en Suecia, ni en Dinamarca, ni en Finlandia, se ha logrado la igualdad. La igualdad sustantiva como la entiende la convención se da. Los artículos cinco a dieciséis especifican las diferentes áreas en las que los gobiernos están obligados a eliminar la discriminación mediante las medidas descritas en los artículos uno a cuatro. Y esto es muy importante porque... Perdón, es que tengo una alergia. Es muy importante porque la mayoría de la gente piensa, cuando no ha estudiado bien la sedad, que esos artículos, que son como once artículos, que ya hablan de temas específicos, son los once derechos de las mujeres, y no, son las áreas en que se dan muchos derechos de las mujeres. Entonces, por ejemplo, hay un artículo sobre la educación, y no es solo que tienen derechos de estudiar, sino que todo lo relacionado con la educación y las diferentes formas de educación. Otro que habla sobre la salud, y es ahí todo, ahí entran los derechos reproductivos, entra todo lo que tenga que ver con la salud de las mujeres. Y así cada uno, entonces, lo que está especificando, de los artículos cinco a dieciséis son las áreas en que tiene que fijarse el Estado, cómo mejorar. Por ejemplo, el artículo cinco, que habla de que tiene que eliminarse todas las formas que terminan en discriminación, los prejuicios, todas las ideas que se basan sobre la superioridad del sexo masculino, sobre el sexo femenino, etcétera. Todo eso el Estado tiene obligación de cambiar, de transformar esas ideas, y eso es una de las cosas que menos hacen, ¿verdad? Los Estados cuando llegan a Naciones Unidas a decir cómo están implementando la CEDAO, no hablan de lo que están haciendo para cambiar las mentes y actitudes y prejuicios de la gente. Y claro, no hablan mucho de eso porque, por un lado sienten que eso no le toca al Estado, y por otro lado, porque no saben ni cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante que las asociaciones de mujeres y las feministas le pongamos mucha atención al artículo cinco porque tenemos que tener, proponer ideas de cómo se puede cambiar esto. Estas cosas que pasan, que muchas veces son tomadas como naturales y que en el fondo están basadas en una idea de que el sexo femenino está al servicio del sexo masculino, como es la prostitución, ¿verdad? Es algo como que ni se cuestiona, pero ese artículo cinco exige que nos cuestionemos estas cosas. Los artículos 17 a 22 hablan de qué es el comité CEDAO, cuáles son sus funciones, qué cosas puede hacer, qué cosas no puede hacer, etcétera. Y esto es muy importante porque aquí es donde está la posibilidad que le da la misma convención al comité de hacer recomendaciones generales, que ya no son las recomendaciones que le hace a cada Estado cuando el Estado presenta su informe al comité, sino que son las recomendaciones generales que son la interpretación que hace el comité de la convención. Porque la convención son solo estos articulitos, ¿verdad? Casi que del 1 al 16 son los que hablan de lo sustantivo. Y entonces no podría haber abarcado todas las formas de discriminación o todo lo que le pasa a las mujeres o las diferentes versiones de cómo se discriminan las mujeres. Entonces es importante que el comité tenga esa posibilidad de analizar e interpretar la convención. Y los artículos 23 y 24 son muy importantes porque estos dos exigen que sea interpretada a la luz de nuevas disposiciones, de nuevas leyes, de nuevas convenciones y todo lo que se ha logrado desde que se adoptó la CEDAO, ¿verdad? Porque la misma CEDAO dice, si después sale una ley más favorable a las mujeres, esa es la que hay que cumplir. Entonces esa ley o ese tratado o ese mecanismo pasa a ser parte de la CEDAO. Y de eso se ha servido mucho para el comité, para darle las interpretaciones que le ha dado a la convención, porque son problemas nuevos, nuevas formas. Si algo es súper creativo, las sociedades patriarcales es en buscar nuevas formas de violencias contra las mujeres o nuevas formas de discriminación. Digamos, logramos hacer una cosa y lo van cambiando a que siga la discriminación contra las mujeres como lo estamos viendo ahora con el borrado de las mujeres, ¿verdad? Esa es una nueva manera de seguir discriminándolos. Los otros tratados son todos, esto es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, todo esto, que, como ustedes verán, tienen que leerse en conjunto con la CEDAO. Si hay algo que no dice la CEDAO, que no está claro, pueden leerlo, por ejemplo, en la Convención sobre los Derechos de las Personas Migrantes. Entonces ahí lo que está en esa convención también forma parte de la CEDAO. Además está el Estatuto de Roma, las convenciones regionales, el Protocolo contra la Trata, las convenciones de la OIT, que el año pasado fue el año pasado, el antepasado, ahí la nueva Convención sobre violencia, la jurisprudencia de las cortes, las declaraciones y resoluciones de la ONU y las prácticas de las ONGs y las OGCS. Esto es muy importante porque muchas veces se cree que lo que hacen las ONGs no tiene nada que ver con cómo se va interpretando la convención y cómo la interpretan las mujeres mismas, cómo la utilizan. Entre más la utilizan, más fuerza le están dando a la convención. Los artículos 25 a 30 tratan principalmente sobre la administración y otros aspectos de procedimiento para la firma, ratificación, adhesión y funcionamiento de la convención. Eso ya no son tan importantes porque ya entró en vigor, ¿verdad? Ya quedan muy poquitos estados, creo que son ya solo como tres estados en el mundo que no han ratificado la CEDAO y entonces pues ya no entra eso. Eso sí, si ustedes leen la convención, verá que hay derechos que no están explícitos en la convención. Como les decía, lo que habla es de áreas donde se da la discriminación y no habla del derecho de las mujeres a la libertad de expresión o el derecho de las mujeres a la salud reproductiva. No lo van a encontrar en la convención. Pero sí establece en la misma convención cómo resolver ese vacío de las cosas que no habla. O no habla, por ejemplo, de grupos de mujeres. No habla de mujeres migrantes, no habla de mujeres indígenas, no habla de mujeres pobres, no habla de esto. Entonces, ¿cómo se interpreta para que sí entren en la convención? Es a través del artículo 1, ¿verdad? Que habla de que se tienen que eliminar todas las discriminaciones contra todas las mujeres. O sea, no dice esto solo para las mujeres tan, son todas las mujeres. Y dice claramente, como lo vamos a ver ahora si nos da tiempo, el artículo 1 habla, la definición que da la, el artículo 1 es basado sobre el sexo, ¿verdad? Dicen, basado en su sexo, etcétera. Y los artículos 23 y 24, que es lo que les decía, si hay una, por ejemplo, la convención sobre los derechos de las personas migrantes, entonces eso ya las mujeres, lo que esté ahí sobre mujeres migrantes, puede interpretarse que la CEDAW lo está incluyendo. Las recomendaciones generales, que si hablan de mujeres, por ejemplo, con discapacidad, entonces ya el mismo comité ha dicho que las mujeres con discapacidad están incluidas en la CEDAW específicamente. Hay que ver las formas de discriminación que sufren las mujeres con discapacidad para que también el Estado tenga obligación de eliminar esas formas específicas contra las mujeres con discapacidad. Y también están las observaciones finales. Las observaciones finales son las recomendaciones específicas que le da el comité CEDAW a cada Estado después de que ha presentado su informe, ¿verdad? Supuestamente, teóricamente, cada cuatro años el Estado que ha ratificado la CEDAW tiene la obligación de presentar un informe sobre cómo está avanzando en la implementación de la CEDAW. Y entonces, después de que tienen lo que se llama un diálogo constructivo, que es el Estado con el comité CEDAW, el comité le da unas recomendaciones que se llaman observaciones finales, pero en realidad son recomendaciones específicas, ¿verdad? Tiene que hacer esto, quita esta ley, haga esto, haga el otro. Son muy específicas para ese Estado. Pero eso lo hace, y es muy importante que sepan de por cómo pueden participar en esto, es que la sociedad civil, las mujeres de la sociedad civil tienen, pueden participar en este diálogo constructivo con el Estado. A través de, por ejemplo, y en España se hace mucho, que se hace un informe alternativo, ¿verdad?, de parte de la sociedad civil, que se manda o se lleva, cuando todavía no había pandemia, se lleva a Ginebra y se tiene una conversación, un diálogo también con las miembras del comité y se presenta, dice, bueno, y muy importante es cuando el Estado sí comparte su informe oficial, decir las cosas que no son ciertas, ¿verdad? O sea, que los Estados dicen que han hecho tantas capacitaciones a jueces y juezas. Pues entonces las personas de la sociedad civil pueden decir, eso no es cierto, lo hace una organización de la sociedad civil, no el mismo Estado lo está haciendo, ¿verdad? Y tienen que darle como un panorama más claro de lo que está pasando realmente en el país, porque generalmente los Estados no son muy explícitos en lo que no han logrado, ¿verdad? Sino que hablan de lo que han logrado y dejan por fuera todo lo que no han hecho, que eso le toca entonces a la sociedad civil demostrarlo bien. Y hasta una cosa que hace la sociedad civil mucho a las personas que participan es de una vez hacer sugerencias de qué recomendaciones hacerle al Estado, porque las personas del propio país saben mejor qué es lo que se requiere, ¿verdad? Qué es lo que se requiere, porque si en un Estado pueden decir, lo que necesitamos es una ley de violencia contra las mujeres, pero puede ser que otro Estado ya la tiene y ya la tiene hace muchos años y no está funcionando, entonces lo que hay que hacer es más bien tener una ley diferente o ver qué es lo que está, mandar al Estado a decir, bueno, que investigue qué es lo que está fallando, que sigue la impunidad muy alta como puede pasar en México, que la impunidad es tan altisísima. Entonces, la importancia de esta convención es que amplía la responsabilidad estatal, o sea, las obligaciones del Estado, porque antes se creía que el Estado no era responsable de lo que pasaba dentro del hogar. Por ejemplo, si un hombre mataba a su esposa, eso no era responsabilidad del Estado, sino que era responsabilidad del señor que la mató. Y ahora se entiende que si el Estado no hace algo, ya sea o sancionar a la persona que mató a la mujer o tratar de erradicar el ambiente que propicia esa violencia, entonces también el Estado es responsable. Y obliga a los Estados a adoptar medidas concretas. No es nada más decir, se prohíbe la violencia, se prohíbe la discriminación serraria, sino medidas concretas para saber, para eliminar esa discriminación. Y aquí de nuevo, voy metiendo un poquito la importancia de tener datos sobre, de verdad, basados en el sexo de las personas, porque así sabemos qué, digamos, cuáles personas son las que reciben salario menor, ¿verdad? Si no sabemos si todos son iguales y son personas, entonces cómo sabemos que es debido al sexo que las mujeres recibimos menor salario. Y permite medidas transitorias, lo que se llama en laico acciones afirmativas, ¿verdad? Que la CEDAO llama medidas especiales de carácter temporal y están en el artículo 4.1, que es uno de mis favoritos, porque habla de que el Estado no solo es que puede, sino que tiene que tomar medidas especiales de carácter temporal para llegar a eliminar la discriminación. O sea, si no hace eso, no se va a poder eliminar todas las formas de discriminación. Tiene que tener medidas especiales de carácter temporal. Y tiene la recomendación general 25, habla específicamente de cómo es la naturaleza de estas medidas especiales de carácter temporal. Explica muy bien qué quiere decir lo temporal, qué quiere decir lo de medidas especiales, etcétera. Y por qué son obligatorias. Porque si no puede encontrar el Estado otra forma de eliminar esa forma de discriminación, entonces tiene que tomar una medida especial. Reconoce, como ya les hablé, el papel de la cultura y las tradiciones en el mantenimiento de la discriminación contra las mujeres y cómo el Estado tiene que tomar medidas y a veces hasta de carácter temporal para eliminar esas ideas. Y define la discriminación y establece un concepto de igualdad sustantiva y de resultados. O sea, el Estado no puede decir, mire, que yo hice todas estas leyes, tengo estas políticas. Eso no es suficiente. El Estado tiene, cuando llega a presentar su informe, tiene que decir, yo tengo esta ley y con esta ley se ha logrado esto. ¿Qué es el resultado que queremos de esa ley o de esa política? No nos interesa que haya una política, sino cuál es el resultado de la implementación de esa política. Y fortalece el concepto de indivisibilidad de los derechos humanos porque están incluidos todos dentro de la CEDAO, como no especifica derechos, sino áreas. Entonces, no está hablando de derechos económicos solo o solo de derechos civiles o solo de derechos políticos, sino que todos los derechos están en un mismo instrumento internacional. Y obliga al Estado a reconocer, proteger y garantizar los derechos de las mujeres. Que eso es muy importante porque no, no, bueno, cuando se escribió, cuando se redactó la CEDAO no había este movimiento transgenerista y no se sabía que un día iban a pedir que nos borraran a las mujeres de la existencia. Pero bueno, ahora tenemos que ayudar al Comité a interpretar de forma correcta lo que dice la Convención. Entonces, o sea, esta Convención obliga al Estado a eliminar todas las formas de discriminación contra cualquier mujer y no está hablando de solo la más grave o solo eso, sino todas las discriminaciones. Y por más pequeñita que lo considere, digamos, los chistes sexistas, que son lo que van haciendo, ¿verdad?, poco a poco van naturalizando conductas prejuiciosas contra las mujeres. Entonces, ¿qué es la discriminación? Recordemos que los tres principios que rigen las CEDAO son la no discriminación, la igualdad sustantiva y la responsabilidad estatal. Y eso, entonces, es importante que sepamos muy, pero muy bien qué significa la no discriminación. Y eso, pues, está en la definición. ¿Qué es la igualdad sustantiva? ¿Qué es la más problemática de estos principios? Porque la mayoría de la gente no entiende la igualdad sustantiva, ¿verdad? Ni los que hacen las políticas, ni los que hacen las leyes, etcétera, sino que creen que la igualdad es tratar a todo mundo de la misma manera y no ver las diferencias. Entonces, y ustedes han visto que, por ejemplo, la justicia está vendada, ¿verdad? Porque supuestamente no tiene que haber a la gente a quien le tiene que impartir la justicia. Y nosotros más bien siempre decimos, no, quitémonos la venda y veamos las diferencias, veamos las diferencias cuando son diferencias y cuando son desigualdades, que es una cuestión diferente, ¿verdad? Y eso, bueno, eso es para un curso completo sobre igualdad sustantiva que creo que ustedes van a tener un día de una sesión sobre igualdad sustantiva que es importantísima y la responsabilidad estatal. Entonces, la discriminación, el preámbulo nos da pistas para entender qué es la discriminación. Nos dice que es una violación a los derechos humanos. Vean qué adelantado que estaba, porque todavía los derechos de las mujeres no eran derechos humanos, pero sí dice que es una violación a los derechos humanos a pesar de que eso todavía no se aceptaba. Nos recuerda que todos los derechos humanos deben de ser gozados en igualdad y además define la discriminación. Y aquí está. A los efectos de la presente convención, la expresión discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer independientemente de su estado civil sobre la base de la igualdad entre el hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Vean que es súper amplio, o sea, no está diciendo que solo en la esfera económica o en la política, sino en todas las esferas que nombra y las que no nombra, o sea, en cualquier otra. Y es la discriminación, no es solo anular, sino que también es menoscabar, ¿verdad? Cuando se menoscaba el goce o el ejercicio o el reconocimiento. Entonces, esto es todo también da para una, para una, uy, se me fue, ¿qué pasó? Entonces, la discriminación habla de que puede ser directa o indirecta, la directa es cuando se da, cuando una ley explícitamente no nombra a las mujeres o no las toma en cuenta, pero es muy obvia, ¿verdad? O sea, cuando uno lee un texto y inmediatamente ve que está discriminando a todas las mujeres o a ciertos grupos de mujeres. Pero la indirecta es muy, es menos obvia y mucha gente, y yo he tenido discusiones con jueces que me dicen, es que no, eso no es discriminación, simplemente que las mujeres sí quieren recibir el mismo salario que estudian las mismas profesiones o que se comporten más como los hombres, eso no es discriminación. Entonces, hay que saber mucho y poder argumentar que está entendiendo mal lo que está diciendo la CEDAO y que tome en cuenta, y eso lo dice el preámbulo también, la discriminación histórica, ¿verdad? Que tal vez ya ahora no hay, no hay, las mujeres no se les prohíbe estudiar, ejercer alguna carrera, pero los hombres llevan mucha ventaja de todos los años anteriores en que solo ellos podían ejercer y hay que fijarse muy bien, entonces, qué reglas todavía se mantienen que fueron pensadas cuando solo los hombres podían hacer una cosa, ¿verdad? Y eso es muy importante. Es ahí, puse un poco de ejemplo, ¿cuántos llevo yo? Porque ya no me fijé cuánto. Porque sí quiero que me digan cosas que no entendieron o que quieren expandir. Entonces, los principios, la igualdad me la voy a brincar porque ustedes van a tener una sesión sobre lo que es la igualdad sustantiva, que es, nada más quiero decir que incluye todo eso, la igualdad sustantiva es, incluye la igualdad formal, la igualdad real o material, la equidad, la valoración de la diferencia y la eliminación de la discriminación. Esos, uno cada uno solo no es igualdad, tiene que ser, que incluya todas esas maneras de igualdad. Y entonces aquí dicen, yo tengo que la igualdad se entiende de muy diferentes maneras y tenemos que tratar de que no se entienda excepto como lo manda la CEDAO porque es la que de verdad establece como que la igualdad es cuando hay ausencia de discriminación. Esa es la verdad. La igualdad sustantiva lo que es, es ausencia de discriminación. Cuando las mujeres no vivan totalmente libres de discriminación, podemos decir que hemos logrado la igualdad. Todo esto ustedes lo van a tener para que puedan ver más, pero como va a haber una... Entonces, en la igualdad sustantiva, las mujeres tienen que tener igualdad de oportunidades, igualdad de acceso a esas oportunidades, pero más importante que todo, igualdad de resultados y beneficios. O sea, no solo tener acceso a las oportunidades, sino que una vez que tienen acceso a las oportunidades, tienen los mismos resultados o beneficios que pueden tener los hombres. Entonces, la igualdad, eso es para que sepan que no habla de equidad. En ningún instrumento de derechos humanos se habla de equidad porque es un término muy subjetivo, que nadie sabe exactamente qué significa para todo el mundo. Y entonces, el mismo Comité CEDAO ha dicho que, por favor, no utilicen ese concepto cuando están hablando de la eliminación de la discriminación contra las mujeres, porque además la equidad no exige eliminar la discriminación contra las mujeres, sí exige la igualdad, sí exige la eliminación de la discriminación, porque es la otra cara de la moneda. O sea, si hay igualdad, no hay discriminación. Si hay discriminación, no hay igualdad. Entonces, quiero hablarles un poco del Comité, a ver si lo tengo aquí. Eso, la responsabilidad del Estado, ¿verdad? Tiene que consagrar en la Constitución la igualdad. Es que yo debía haber tenido esto por con la cosa aquí y se me olvidó. Ok, eso es lo que quería. Con esto quiero terminar para ver qué cosas no quedaron claras. La misma Convención de la CEDAO, ¿verdad? Habla de que habrá un comité, existirá un comité, una vez que esté ratificado la convención por más de 20 estados, compuesto por 23 expertas y expertos internacionales procedentes de diferentes regiones del mundo, de diversas disciplinas y sistemas jurídicos. Eso lo tienen mucho cuidado de hacerlo para que no sea solo gente de, digamos, de un sistema legal como el que tenemos en España y América Latina, que se llama, ¿verdad? El Civil Code System. Tiene que haber de diferentes regiones para que haya sistemas legales diferentes, sistemas de creencia, diferentes religiones, diferentes, etcétera. Y eso es muy importante porque cuando en el comité hay una persona que es de una de la región del país donde se está siendo o el que se está teniendo el diálogo constructivo, pues no puede decir, es que usted no me entiende mi cultura, usted no entiende nuestras leyes, porque siempre hay por lo menos una del comité que es de esa región y por lo menos entiende eso. El comité tuvo su primera sesión en 1982 y se reunía dos o tres veces al año en la sede de Ginebra. Ahora no, pero no sé por qué lo deje eso. Ya no se une, ya siempre es en Ginebra y es en enero, julio y octubre o julio, agosto y octubre, noviembre. Entonces generalmente es como a finales de octubre y entre octubre y noviembre y es en Ginebra siempre cuando se pasó. Antes el comité se reunía en Viena cuando primero empezó, después se pasaron a Nueva York porque era el... Y vean que eso tiene que ver con cómo se concebía la convención y el comité, que eran como mecanismos para el adelanto de la mujer, no eran mecanismos de derechos humanos. Pero cuando ya se declara que los derechos de las mujeres son derechos humanos, entonces lo pasan a que se reúna en Ginebra y ya pasa a ser parte del sistema de derechos humanos de Naciones Unidas y se reúne el comité, la presidenta del comité se reúne con los otros presidentes o presidentas de los otros comités para que no se digan cosas contradictorias, ¿verdad? Que no digan que las mujeres migrantes tienen derecho, diga la CEDAO y el comité de los derechos de los migrantes diga lo opuesto. Entonces se trata de que no hayan contradicciones, aunque es muy difícil que no haya ninguna porque las personas son... Los comités son compuestos por expertos independientes electos por los estados que han ratificado la convención. Entonces, por ejemplo, la CEDAO, las personas que pertenecen a la CEDAO son electas por todos los estados que han ratificado la CEDAO, en este caso 189 estados, ¿verdad? Entonces tienen que llegar a un cierto número para poder... de personas que voten a favor de esa persona. Por ejemplo, la miembra experta de España es Ana Peláez, ¿verdad? Que es una magnífica mujer y ella, pues, no representa a España. O sea, el comité... Las personas que están en los comités no representan al estado del que nacieron o del que son ciudadanas, sino que representan la región. O sea, la forma de pensar, la cultura, las tradiciones de una región. Y en el caso, por ejemplo, de España y América Latina, pues, generalmente tenemos parecidas problemas de discriminación. Y entonces pueden verlo mucho las mismas expertas que hay cuando hay de América Latina, etcétera. Entonces se reúne... Ahora con la pandemia, pues, no se está reuniendo presencialmente, ¿verdad? Se reúne virtualmente y entonces está pudiendo ver a menos países porque generalmente revisan como seis o siete países por sesión. Pero yo creo que ahora han tenido que bajar porque virtualmente no se puede hacer lo mismo que se hace presencialmente. Y claro, en España les queda muy bien que sea en Ginebra porque está cerquita. Ustedes pueden ir a las sesiones. Ya cuando se acabe la pandemia, cualquier persona puede ir a escuchar. No puede hablar, pero puede escuchar cuáles son las preguntas que se le hace al estado, cómo contesta el estado. Y es muy importante que de cada estado haya por lo menos alguna asociación. Ojalá muchas asociaciones representadas por unas dos o tres personas que puedan hablar de la situación con... Que sea creíble, ¿verdad? Lo que dicen. Porque entre más personas aprobaron el informe alternativo, el informe sombra, pues, más creíble es porque viene de muchos grupos de mujeres y no solo de un grupo que hable eso. Entonces, pero yo lo que decía, la ventaja de España es que es más barato. Se puede ir hasta el tren o el carro y pueden estar ahí en la sesión. Ahora se va a requerir seguro va a haber más cuidado de parte de Naciones Unidas, pero no es imposible. Es cuestión de encontrar. Y el lobby europeo puede... Creo que tiene estatus consultivo, especialmente para ver las cuestiones de la CEDAO y puede ir a Ginebra. Pero de otros países que sí están aquí, vi que había gente de Chile y de Argentina, pues, pues, pueden también, pueden ir consiguiendo. Si no tienen estatus consultivo, pueden ir, pedirle a una ONG que sí tenga estatus consultivo, que le dé permiso para estar y ver la sesión. Creo que... Que es importante, por lo menos una vez en la vida, ir a una sesión. Es bien interesante ver cómo muchos estados que son tan diferentes, ¿verdad? De religiones diferentísimas que uno vea que lo católico con musulmán, con budista, no tiene nada que ver. Pero en cuanto a la misoginia y a la discriminación contra las mujeres, tienen las mismas ideas y los mismos argumentos. Es como... Yo creo que he aprendido mucho porque yo tengo desde 1996 de ir por lo menos a una sesión al año de la CEDAO y entonces he tenido la oportunidad de ver muchos diferentes estados que justifican las discriminaciones que existen en su país, diciendo que es parte de su cultura, es parte de su religión, es parte... Primero que no sirve esa justificación porque la convención dice que no se puede tener ninguna justificación para que exista la discriminación, pero una vez que cómo son de parecidos en cuanto a las ideas que tienen sobre las mujeres. Entonces, los y las expertas, para que sepan de qué vienen, las expertas sirven en su capacidad personal, de manera independiente, como le estaba diciendo, no representan. Ana, por ejemplo, no representa a España. Y es más, cuando España vaya a presentar su informe, que creo que es pronto, el año entrante, ya creo que le toca, no puede estar... Participar ella. Ella no puede ser... Por ser nacional del Estado español, no puede participar en el examen que hace al Estado español. Las expertas son nominadas por su gobierno y electas por los estados, como les dije, pero claro, hay que hacer mucho lobby, hay que hacer... Y la sociedad civil tiene posibilidad de hacer lobby con los diferentes estados para lograr que se elija a una persona que les consideran importante que esté ahí o para que no esté ahí. Y nosotros, hace muchos años, hicimos toda una campaña para que no se eligiera a una mujer de Argentina que era nefasta, ¿verdad? Entonces, logramos convencer a muchos estados de que no votaran por ella porque iba a ser... Era una persona totalmente antiderechos de las mujeres. Entonces, la función del comité, según lo establece el artículo 17 de la convención, es la examinar el progreso realizado por los estados en la implementación de la CEDAO. Entonces, tienen y lo que llaman es un diálogo constructivo porque no se trata de sancionar al estado por no haber hecho otra cosa, sino como entender por qué no lo ha hecho, cuáles son las dificultades que entiende el estado tiene para implementar lo que dice la CEDAO y entonces buscar soluciones con el estado para que puedan implementar la CEDAO. Entonces, y en eso sí hay muy diferentes estados, ¿verdad? Hay estados que simplemente no toman en serio la CEDAO y la han ratificado solo para quedar bien con el Consejo de Derechos Humanos o algo así, pero a todos dicen que no pueden porque eso es privado, eso depende de la cultura, eso depende de la religión, etcétera, mientras que hay estados que verdaderamente tratan de hacerlo, pero, por ejemplo, no sabían que eso era discriminatorio y entonces es importante la función como educadora que tiene el comité para decirle al estado esto que está haciendo usted es discriminatorio. y entonces los mecanismos de trabajo del comité son recibir los informes iniciales o periódicos presentados por los estados, el informe inicial es el primero que hizo el estado después de que ratificó que según la convención tiene que ser un año después de que ratifica y después ya siguen solo los periódicos, casi ningún estado hasta ahora en los iniciales, hacer las observaciones finales a los informes del estado parte y elaborar recomendaciones generales relevantes, importantes para que los estados entiendan cuál es su responsabilidad u obligación y, por ejemplo, si ustedes leen las recomendaciones generales, cualquiera que sea de ellas, es como es el comité hablando de los estados, entonces hay gente que lo encuentra como muy aburrido, pero así es porque las recomendaciones generales son en verdad una forma de decirle al estado esto es lo que usted así tiene que interpretar la sedado, esto es lo que tiene que hacer, etcétera, y es, se pueden hacer algunas sociedades, algunas organizaciones de la sociedad civil lo hacen, cogen una recomendación general y la ponen en un lenguaje menos, menos complicado o menos de Naciones Unidas y le dicen para hablar, por ejemplo, en la recomendación general 34 que es sobre mujeres rurales, el FIAN ha hecho que me encantas como un boletín donde habla cuáles son los derechos que tienen las mujeres rurales y cuáles son las obligaciones que tiene el estado con ellas, entonces lo tiene como más fácil de entender que si uno se lee la recomendación 34. Y además con el protocolo facultativo el comité también tiene, recibe los casos, casos de, discriminación o violatorios de la CEDAO que ha cometido el estado y que no se logró que se arreglara la situación dentro del estado, entonces puede irse al comité CEDAO y hacer lo que se llama una comunicación o queja que es diciendo a mí me discriminaron de esta manera y la primera instancia dijo eso, la segunda instancia dijo lo otro y entonces el comité se pronuncia y le dice al estado lo que tiene que hacer para resarcir la violación de los derechos humanos y tiene también el protocolo facultativo un procedimiento de investigación que es cuando el una o dos miembros del comité van al estado con permiso del estado a investigar un caso por ejemplo el primer caso que se hizo de investigación fue en Ciudad Juárez en México por los feminicidios que se estaban dando y se siguen dando en esa ciudad y entonces hacen todo un informe para el Consejo de Derechos Humanos y para la Asamblea General de Naciones Unidas pero también para el mundo ¿verdad? porque usted puede usar esos informes por ejemplo hay otro informe que es sobre los derechos reproductivos de las mujeres en Filipinas hay otro que es sobre el asesinato de mujeres indígenas en Canadá y entonces puede también utilizarse por la sociedad civil para lograr cambios y transformaciones que se requieran etcétera y creo que voy a quedarme aquí porque ustedes van a tener también una sesión sobre recomendaciones generales solo decirles que por el momento hay 38 recomendaciones generales que las últimas son en realidad casi que mini convenciones vale la pena mucho leerlas y ver todo lo que recomienda el comité y cómo está interpretando lo que dice la convención y está ahora trabajando el comité está trabajando en una recomendación general para mujeres indígenas sobre los derechos individuales y colectivos de las mujeres indígenas que será la 39 y que probablemente se adoptará al año entrante porque ya para este año creo que no les da tiempo de hacerlo entonces se adoptará el año entrante las mujeres indígenas están muy entusiasmadas con esta posibilidad y creo que va a ser muy bueno porque a pesar de que sí están incluidas en la CEDAO el hecho de que haya una recomendación general solo para mujeres indígenas les da como entonces sí entienden que la convención les está hablando a ellas hay una recomendación sobre mujeres mayores hay una recomendación general sobre mujeres migrantes que todas son importantes de leer y muchas gracias por su atención si tienen preguntas comentarios etcétera aquí me quedo pues muchas gracias Alda Facio creo que ha sido interesantísimo es muy denso todo esto pero vamos a irlo asumiendo y además como nos pasarás el PowerPoint vamos a acabar de pero pensamos que es muy interesante yo estaba pensando en nuestro país en el momento que vivimos en el momento en que el gobierno nuestro gobierno parece que no lo tiene muy claro todo esto y por lo tanto nos irá muy bien yo te lo agradezco mucho yo he aprendido y espero que todas nosotras también ahora es un momento en que si alguna de vosotras queréis hacer preguntas pues las enviáis directamente y ya Alda os va a dar las respuestas esperemos que sean como breves porque si queremos participar muchas no podemos hacer diríamos cosas muy amplias sino que sean cosas mucho más concretas muchas gracias puedo es que estoy tiene más más problemas Rosa pero hay voy a citar algunas algunas preguntas que hemos recibido la primera que nos dice que que posición tiene ahora la CEDAO en relación con el tema de los derechos y su relación con el Comité de Derechos Humanos en cuanto a la autodeterminación y como se puede revertir esa tendencia bueno el Comité como son compuestos por 23 expertas y expertos de diferentes partes del mundo y con diferentes concepciones de no no están de acuerdo no tienen una posición unánime con respecto a a a estas leyes de 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 género hay un problema en en con la recomendación general 28 donde hablan de que las mujeres LGBT están incluidas en la CEDAO entonces al decir LGBT incluyeron a las a las trans pero ahí no hubo no hubo consenso y para lograr adoptar esta recomendación que supuestamente tienen que ser adoptadas por consenso hubo dos dos expertas que 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 votaron en contra que no estaban de acuerdo con que en la la interpretación del artículo del párrafo creo que es el 17 o el 18 que habla de de que de que la la CEDAO habla de de discriminación por razones de sexo pero también habla de de ración de ración de discriminación por razones de género por su artículo 5 verdad que donde se claramente está hablando no dice la palabra género porque no existía la teoría de género verdad en 1975 todavía no se había desarrollado la teoría de género sino que habla de las ideas y las actitudes y los valores que creen que hacen que creer que las mujeres son inferiores a los hombres entonces creo que 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 ahí se está interpretando mucha gente interpreta de que entonces están a favor de de que de que de que las mujeres trans sean consideradas como 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 mujeres pero también fue una recomendación que fue hecha antes de estas leyes de identidad de género o sea como como hablaba rosa al principio siempre las feministas hemos hemos estado apoyando a las mujeres trans o a las personas trans porque porque pensamos que también sabemos que también son muy discriminadas muy violentadas etcétera pero es ahora con la nueva posición sobre las leyes de identidad de género donde lo que quieren es eliminar el sexo eliminar en muchas partes hasta eliminar la palabra mujer entonces ahí tuvimos que salir las feministas algunas decir que ahí sí que ya no verdad porque entonces entonces todo lo que hemos ganado las mujeres gracias a la CEDAO verdad las leyes de paridad por ejemplo las leyes de todas las políticas que logran defender o proteger a las mujeres se van se van para yo voy a decir una mala palabra se van para el carajo porque se van o sea cómo va a existir una paridad si cualquier persona puede ser mujer puede ser hombre o puede ser nada puede ser es persona entonces cómo cómo podemos garantizar que las mujeres podamos estar en los espacios de decisión si cualquier persona o sea si hasta si se logra lo que muchos están pidiendo es que se prohíba decir el sexo de la persona entonces todo lo que está montado sobre eliminar la discriminación por sexo contra las mujeres se cae esa recomendación para mí cometió un error al haber dicho que la la sedad lo que habla es de la discriminación por razones de sexo o género y para mí que lo que estaban diciendo pero se equivocaron es que es de por sexo y género o sea que cuando las mujeres son discriminadas tiene que primero nacer de sexo femenino y además ser socializada por el género femenino entonces eso es lo que hace a una mujer mujer y cuando uno de esos dos factores está faltando pues entonces no es una mujer en el sentido de que está hablando la sedad de discriminación contra las mujeres pero eso tenemos que desarrollarlo más creo que hay que hablar mucho con las miembras del comité sedado y estar alertas a que no estén quedando personas que están a favor de la eliminación y la sustitución de la palabra mujer en el título de la sedado porque hay una propuesta de eliminar y decir que la sedado se llame convención sobre eliminación de la discriminación por género y entonces eso es muy muy problemático y yo creo que mucha gente que está a favor de eso no se ha puesto a pensar todo lo que se pierde entonces todo lo que se ha ganado en estos años que no es ni tanto pero que es algo se elimina con eso dos preguntas Alda la primera es cómo crees que estaría la situación de correlación de fuerza dentro de sedado en este sentido y la segunda es ¿tiene mecanismos de sanción sedado si cumple alguna recomendación? son dos preguntas distintas la correlación de fuerzas no la sé porque desde que desde que empezó la pandemia yo no he vuelto a estar con las nuevas y el año este año creo que fue o el año pasado que entraron diez nuevas entonces no no conozco creo que esa es una buena pregunta que le pueden hacer a Ana que es de las nuevas y ella debe saber más o menos cómo está la situación dentro del comité porque tienen mucha presión hay un lobby muy fuerte de personas que quieren que incluya a las mujeres transfemeninas o que se elimine completamente la palabra sexo hay un artículo muy interesante que se llama desexualicemos al sedado que es que no tenga que ver con el sexo de las personas que sea por discriminación entonces no tiene mucho sentido yo personalmente creo que que si actúan lógicamente no lo van a lograr pero no sabemos muchas veces en derechos humanos no son tan lógicos sino que son las fuerzas fuerzas políticas que mueven las cosas claro que también están los los fundamentalistas que no quieren al sedado pero también no quieren que entren las mujeres trans entonces en este caso en esta pequeñísima instancia son aliados nuestros porque quieren que se mantenga lo de la mujer entonces eso y ahí nos acusan entonces de ser aliados de la ultraderecha y de la y del del movimiento este de la ideología de género pero no como pasa en cualquier política hay cuestiones a veces que la derecha tiene una buena posición en algunos en algunos casos no quiere decir que no está de acuerdo con todo lo que lo que propone la derecha sino que en este caso pues es una pueden ser aliados en esta pequeñísima cosa yo no quiero ni decir aliados sino que están en la misma posición de que no se elimine la palabra mujer de la convención y lo hago otra pregunta que me dice si hay sanción no hay sanciones cuando los estados no el Naciones Unidas y el sistema de derechos humanos en general en general no es solo la CEDAO no tiene la facultad de sancionar a un estado eso le toca a la sociedad a las organizaciones sociales de verdad de dar a conocer y que la forma de sancionar un estado que no está haciendo nada es no elegirlo a ese partido como dentro del gobierno eso es lo que siempre digo yo y de las Naciones Unidas no puede ser nada al respecto tiene que ser dentro del mismo estado que se le dé alguna sanción a las personas que no que no cumplen a los funcionarios que no cumplen con sus deberes una pregunta más una pregunta más de las últimas recomendaciones elaboradas por CEDAO ¿cuál crees tú que son las más importantes de las últimas? de las yo hemos leído lo de mujeres migrantes has hablado de más recomendaciones importantes ¿cuál crees tú que pueden ser que tienen pueden tener más impacto? es difícil porque porque son todas muy importantes pero por ejemplo la recomendación general 25 que es la que más supuestamente es sobre el artículo 4.1 que es las medidas especiales de carácter temporal pero creo que esa recomendación aclara muchísimo que es la igualdad sustantiva para la gente que no lo tiene claro que le cuesta entender esto de que la igualdad no significa trato idéntico a todas las personas esa recomendación hay que estudiarla y es muy importante y es muy clara a mí me gusta muchísimo la recomendación general 34 porque habla no sólo de las mujeres aunque está hablando sólo de mujeres rurales está diciendo cómo se tiene que interpretar cada artículo y entonces eso se puede ampliar para otras mujeres etcétera que es muy muy importante y la la recomendación las dos la educación que ya no me acuerdo creo que es la 36 que es sobre educación que tiene muy me parece muy interesante las cuestiones que dice sobre la educación verdad cómo eliminar la discriminación a través de la educación y la la de cambio climático o los riesgos no se llama así pero es la 30 y 38 creo que son todo como el todos los desastres naturales y el cambio climático afectan mucho más negativamente a las mujeres que a los hombres eso es importante saberlo y es meterse en un tema que está candente ahora y que demuestra de nuevo que sí importa ser mujer o sea que hasta un cuando hay un fuego verdad en un un incendio el a las mujeres vamos a salir perdiendo cuando hay una pandemia las mujeres salimos perdiendo pase lo que pase desastre lo que sea siempre las mujeres salen perdiendo entonces y eso se llama discriminación queréis alguna pregunta más cosas a Alda hay aquí veo uno que dice dissection es que no me equivoqué el título se llama unsexero búsquelo así no es dissection unsexero a ver hay más preguntas se ha quedado todo claro parece que sí porque no nos hablas un poquito más Alda de lo de la igualdad sustantiva aunque vamos solo una pequeña introducción aunque vamos a tener una intervención pero nos ha parecido que eso es un concepto clave para esta explicación es 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 súper clave y creo que para mí una de las cuestiones que que porque no hemos tenido a través de estos años y años y años de de buscar la igualdad no teníamos claro que era la igualdad me acuerdo cuando cuando en Beijing verdad que hace 26 años ya de de la conferencia mundial de derechos humanos de derechos de la mujer de la mujer de la mujer ni siquiera de derechos de la conferencia mundial de la mujer eh algún que fue el 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 vaticano que propuso que en lugar de de hablar de igualdad las mujeres deberíamos de buscar la equidad y a todo mundo le pareció lindísimo excepto los que veníamos de los derechos humanos verdad porque si la gente está cansada de hablar de igualdad y que la igualdad no nos no sirve para nada verdad cuando cuando en la forma en que en que es entendida porque si tratamos la igualdad según el mal entender de la mayoría es es tratar a todo mundo igual si hay si hay diferencias entonces hay discriminación verdad y no es así sino que la igualdad para que haya igualdad hay que tomar en cuenta las diferencias y la desigualdad que son cosas distintas entonces es muy importante que que entendamos que la igualdad a como lo nos lo han vendido lo que es la igualdad no es la igualdad la que no es la igualdad que busca la sedado la igualdad que busca la sedado busca la eliminación de la discriminación y permite trato diferenciado por ejemplo permite reconocer que las mujeres somos las que parimos entonces que hay que tratar a las mujeres diferente cuando están pariendo no decir ah no hay discriminación como había antes cuando cuando se y hay muchos casos de estos alrededor del mundo que una mujer la despiden por estar embarazada y entonces dicen que eso no es discriminación por sexo dice el el tribunal porque no están no es el comparado la comparación no es con hombres los hombres no requieren que no los despidan por embarazo entonces dice un juez esta es una discriminación por embarazo no por sexo entonces no importa si fuera un hombre o fuera una mujer que queda embarazado se permite despedir y vean que eso está como clarividente ese señor juez porque ya está pasando eso verdad que las mujeres no son las únicas que quedan embarazadas de acuerdo a la la teoría transfronerista entonces o sea a nadie protege por el embarazo porque no no importa si es hombre o sea mujer y entonces lo que lo que en la forma de entender la vida y la la realidad de las que no somos transgeneristas entendemos que hay hombres y hay mujeres y que hay y que hay a las mujeres se les discrimina por muchas cuestiones que que causan su desigualdad verdad entonces barreras que se van poniendo por ejemplo con el embarazo con diferencias biológicas verdaderas y que nos requiere entonces tratar a todo mundo igual por ejemplo la menstruación es otra cosa que por ejemplo en Corea tienen verdad un día las mujeres pueden tomar un día de menstruación que es no ir a trabajar con justificación médica por la menstruación eso obviamente a los hombres no les interesa y eso no viola el derecho a la igualdad el derecho a la igualdad no es violado cuando se toman cuestiones reales materiales de diferencias entre hombres y mujeres y se trata entonces a hombres y mujeres de forma distinta mientras que el resultado no termine no resulte en discriminación entonces eso lo habla la recomendación general 25 se puede hacer muchas medidas especiales de carácter temporal mientras que no resulten en más discriminación verdad para las mujeres y no es discriminatorio tratar a las mujeres aventajosamente cuando la idea es que lo logren estar en el mismo plano por ejemplo si se dice por los próximos cinco años vamos a contratar solo mujeres en una compañía en la parte importante de una compañía no en los servicios de limpieza entonces los hombres han dicho que eso es discriminatorio contra ellos entonces se ha dicho no porque las mujeres hemos estado ausentes de las posiciones de toma de decisión de las compañías más importantes y entonces no es discriminatorio darle espacio a las mujeres hasta que se logre la igualdad cuando ya se logra que haya igual número o parecido o similar número de mujeres y hombres pues entonces se elimina esa medida tres últimas preguntas y con eso cerramos una pregunta si se te olvida te las reitero una pregunta sobre si hay algún tipo de recomendaciones de este lado en materia de libertad de expresión de las periodistas o de violencia contra mujeres periodistas en el ejercicio de su de su trabajo una segunda pregunta es cómo se financia este lado y la tercera que creo que lo has dicho un poco es cómo organizaciones pequeñas pueden intentar entrar en las reuniones o hacer las exposiciones a la CEDAO cuando va a haber lo que pasa en un estado o en recomendaciones generales etcétera tres preguntas y con eso yo creo que ya terminamos voy a empezar por la tercera que es la que me acuerdo vale si no te lo recuerdo luego me lo recordás porque ya se me fue toda cualquier persona puede estar escuchar la relación porque es pública la única dificultad es lograr que alguien que tenga que una organización de con con estatus del ECOSOC pueda entrar pero eso se puede conseguir y ustedes como lobby tienen estatus consultivo creo que pueden entrar a Naciones Unidas entonces pero si no tienen si es una organización pequeña que no que nunca ha trabajado internacionalmente le pide a una organización que si tiene que le dé que diga que está en su delegación y puede puede entrar o o pedirle a otras a veces hasta la a la misma una a una miembra del comité se le puede pedir que la invite que verdad es también una cosa que se me olvidó decirles es que las sesiones ahora son grabadas y se pueden se pueden ver en YouTube o se pueden ver en la televisión de Naciones Unidas entonces cuando cuando esté digamos España haciendo esta examinada puede puede cualquiera puede ver la la el diálogo constructivo que entonces no tienen que estar en Ginebra pueden verlo por televisión obviamente que no pueden mandar no se puede si no estás ahí mandar comentarios y eso no puede porque eso no lo no lo van a leer de la sociedad civil pero la sociedad civil si tiene derecho a presentar su informe sombra o informe alternativo mandarlo al al comité y lo leen eso les aseguro que lo leen no solo de las grandes organizaciones sino que leen cuando son de pequeñas organizaciones de subgrupos de mujeres etcétera y la otra cosa que pueden pueden hacer es cuando si van a Ginebra tienen un día el lunes de cada semana en que el comité se reúne con la sociedad civil para oír sus inquietudes y puede entonces cada persona no tienen miles de tiempo pero si pueden tienen tres minutos para decir algo que les preocupa muchísimo del informe o algo que está pasando en estos momentos en el estado la segunda pregunta la segunda pregunta era ¿cómo se financia este lado? la asamblea general de naciones unidas le da un cierto cantidad de dinero al sistema de derechos humanos de naciones unidas y eso se reparte entre todos los comités y los procedimientos especiales y es bien poquito ¿verdad? porque todo el sistema de derechos humanos de naciones unidas tiene solo el 3% del presupuesto de naciones unidas entonces ese 3% que ya es bien poquito tiene que dividir todos los comités y todos los procedimientos especiales que antes eran 14 y ahora son 79 entonces y con la misma plata con el mismo dinero tienen que vivir entonces el trabajo de los miembros del comité es no pagado tienen que estar por eso es difícil porque tienen que estar allá cuando es presencial tienen que estar de 3 a 4 semanas en enero febrero de 3 a 4 semanas en 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 junio julio agosto o junio julio y y octubre noviembre entonces eh ahí si les dan eh viáticos ¿verdad? para que puedan comer y y estar en un hotel y y y el pasaje pero pero no no reciben ningún ningún ni los procedimientos especiales tampoco yo acabo de estar 6 años de relatora sobre discriminación contra las mujeres del aconsejo de derechos humanos y y no no es mucho trabajo y y no te pagan ni un 5 ¿verdad? pero es es por eso uno puede decir bueno ya suficiente ahora sí necesito ganar un poco de plata porque si no no voy a poder sobrevivir mi vejez que ya estoy ahí pero ¿y la otra era? y la última era si hay alguna recomendación sobre eh de los periodistas no en estos momentos no hay ninguna recomendación específica hay una recomendación de la última sobre violencia contra las mujeres la 35 la más importante que fue así la 19 que se me olvidó nombrar la recomendación general 19 que fue la primera que habló de violencia contra las mujeres como un problema de derechos humanos ¿verdad? y ahora se puso al día con la recomendación general 35 o sea que ya la 19 casi que no hay que leerla porque está la 35 que es un convenio en sí y ahí se habla de la de la violencia contra periodistas pero lo que sí pueden buscar para las periodistas debe haber recomendaciones específicas en estos momentos no me acuerdo qué países hay pero yo sé que para México por ejemplo hay una recomendación específica para México que tiene que parar la violencia contra periodistas ¿verdad? entonces y en estados donde haya si han sacado el tema por eso es tan importante con estos términos es tan importante que la sociedad civil participe porque no lo van a sacar las miembras del comité de ellas de ellas mismas si no saben el problema tienen que extraerlo por eso es tan importante que participe la sociedad civil y diga por ejemplo como dijeron las periodistas mexicanas aquí México nos están matando y aquí está la prueba esta es la cantidad que han matado etcétera mucha participación también ha habido y nada citamos a todas las personas a los otros seminarios a los otros días que es el día 20 y el día 27 creo que el 20 es cuando también estará Ana Peláez además de Daisy Fernández y después también estará el día 27 estará Ana Zorbina y Susana Martínez creo que bueno los programas creo que los hemos enviado y si no los volveremos a enviar pero creemos que con estos dos más con estos dos seminarios más habremos hecho una reflexión en profundidad de qué es la CEDAO cómo podemos participar en qué nos beneficia y cómo podemos trabajar con ella o sea con CEDAO o sea que yo le agradezco muchísimo que Alda nos haya hoy dado esta conferencia tan interesante y bueno pues hasta bueno hasta el próximo seminario que estaremos encantadas de volvernos a encontrar muchas gracias a todas por haber participado por habernos escuchado por haber creído que era interesante y hasta próxima gracias a todas por las preguntas muy buenas y espero que se enamoren de la CEDAO como yo estoy enamorada muy bien muchas gracias muchas gracias a todas y muchas gracias a ti Alda que se enamorada